hola hola qué tal gente cómo andan bienvenidos a mi canal yo soy flaco hoy tenemos un partidazo colombia uruguay ahora yo soy re fanático de lo colombiano mira que hay muchos colombianos que miran mis vídeos especialmente un amigo que se llama miguel saludos a miguel que siempre anda por mi canal comentando sobre los partidos que hago de peñarol y de uruguay un verdadero amigo de mi canal bueno está uruguay contra colombia siempre fue un partido duro siempre fue difícil para uruguay cuando van y juegan en colombia en los últimos 20 años colombia nos ganó en colombia tres veces nosotros ganamos una vez y empatamos una vez entonces quiere decir que obviamente para uruguay ir a colombia y jugar es muy difícil pero nada es imposible en esta vida y uruguay siempre va con todo bueno les mando saludos a todos los colombianos que están mirando este vídeo bienvenido mira que yo como dije soy re fanático de los colombianos ustedes son muy alegres son muy humildes son gente que la verdad siempre que los veo mira que yo vivo acá en toronto y hay un montón de colombianos hay un montón de restaurantes colombianos bares de todo y cada vez que voy y como comida colombiana la gente muy muy amable te tratan bien son muy respetuosos y yo en mi infancia tuve un amigo colombiano que en ese tiempo era mi mejor amigo por 17 18 años después ya sabe como la vida a veces uno los amigos se separan y está así es la vida pero la familia de él siempre me trató bien vos mira y mi novia le encanta la comida colombiana especialmente las empanadas y mira yo no estoy o sea todo de acuerdo con ella pero creo que ella le gusta más las empanadas colombianas y la de uruguay y onda no cuando me dice eso le miro a onda bueno hoy vas a dormir en el piso nada el peor novio del mundo no es así no es así pero tiene razón las empanadas colombianas están pero no son las empanadas toda la comida bueno va a empezar el partido gente ojalá que disfrutes este vídeo si es la primera vez que estás acá deja un like suscribirte a mi canal ojalá que sea un partido lindo un partidazo que como dije uruguay va a tratar a ganar en colombia que para nosotros es muy difícil volvió suárez volvió cabani y no tendremos a valverde no pero volvió jiménez también entonces creo que que vamos a estar un poco mejor en la defensa y está bueno gente empieza el partido no vemos dale vamos uruguay no más bueno 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 arrancó el partido vamos uruguay carajo vamos vamos con todo bueno si salimos de colombia por lo menos con un punto voy a estar feliz porque de estas dos fechas yo quiero salir realmente estoy hablando quiero salir con cuatro puntos ok si salimos con tres está pero yo quiero salir por lo menos con cuatro puntos de estas dos fechas dale 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 dásela dásela dale cabani gol uruguay no más 5 minutos cabani vuelve y hace un gol eso es lo que faltaba uruguay vamos 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 uruguay carajo vamos que se puede que error de colombia boludo que hizo jerry mino ah se quiere cortar la poronga jajaja pobre jerry me salió el doble héroe viste pero ahí no me salió o sea soy una pija bovin ya no vimos nada de vos contra ecuador espero que estés bien hoy en el partido contra ecuador pasé todo el partido todo el fucking vídeo preguntando dónde está viña porque hoy no quiero estar preguntando esas cosas estamos viña quiero que estés así a lo más alto estamos no me haga calentar esto es el mejor que nos podía pasar hacer un gol tempranito ok ahora colombia está nervioso van a ir a buscar el gol obviamente nosotros tenemos que estar firme defendiendo lo único que que pido es que uruguay no se quede atrás porque uruguay históricamente son famosos o sea somos famosos para hacemos un gol un gole no tenemos que salir dale 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 otro gol quiero hacer cuatro más dale no nos podemos quedarnos onda no conformes con uno a cero especialmente contra colombia no 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 dejes no dejes que patee james boludo estás loco no se acuerdan de 2014 manga de pelotudos no deje que patee bueno 16 minutos del primer tiempo y viña ya jugó mejor estos 16 minutos que en todo el partido contra ecuador ok me está gustando viña por ahora por ahora uruguay a poquito está volviéndose para atrás defendiendo de vuelta no 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 te dije tenemos que seguir atacando no podés dejar colombia que te venga con todos los atacantes que tienen los jugadores porque te van a clavar qué onda con suárez boludo ya está cansado ya se ve cansado boludo porque se queja dale suárez lo veo lento boludo lo veo muy lento cabana y hace cuánto que no juega boludo entras de correr todo y te hace un gol dale 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 oh ok ok está bien está bien dale dale suárez dale ventancur dale oh cabana y casi hace otro gol boludo vos zapata gigante boludo lo vi al lado godín boludo es un monstruo que grande que está zapata boludo que hace ventancur mamita 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 que hace ventancur mirá lo que hace ventancur mirá lo que hace no pero pero conte conte lo ponía siempre de titular a ventancur es buenísimo es buenísimo es ventancur veo que la defensa de de colombia boludo hacen cada falta pero al pedo un jugador de colombia le hace falta torreira ahora tenemos tiro libre cerca del arco quien fue el 16 de colombia tiene lerma el arma falta de lerma torreira o sea al pedo no tenía que ser la falta y bueno terminó el primer tiempo muy buen primer tiempo de uruguay no esperaba esto creo que mucho uruguayo no esperaba que uruguay salga a ganar tan tempranito gol de cabana y después de tanto que no jugó ha jugado saliendo del banco para Manchester United pero obviamente no no puede comparar eso a jugar 90 minutos ha jugado muy bien defendimos bien estamos defendiendo bien pero colombia está entrando están llegando más en los últimos 15 minutos viste que colombia atacó mucho más que uruguay está entrando el cansancio obviamente pero ahora vamos a tener 15 minutos para descansar no tomar un poco de agua estar ahí tranquilo y a ver qué pasa mira el error de ventancur fue el único en todo el primer tiempo no quiero decir que está jugando mal creo que por ahora está jugando su mejor partido en uruguay y torreira está jugando bien y toda la defensa de uruguay está jugando bien bueno va a empezar el segundo tiempo gente deja un like suscribite si te gusta el contenido y dale vamos uruguay carajos y viene el segundo tiempo bueno empezó el segundo tiempo sacó a de la cruz y pulso a darwin núñez ok para mí estaba jugando muy bien de la cruz no sé por qué lo sacó darwin núñez anda volando en este momento en portugal jugando en benfica haciendo goles siendo un jugador muy importante para ellos o sea no estoy enojado pero creo que si lo querías poner ponelo en el minuto yo qué sé 70 algo así pero porque está de la cruz estaba jugando bien estaba volviendo loco a cuadrado entonces vamos a ver dásela penal 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 vamos vamos otro error de colombia es que lo parió ok ahora quiero ver si es penal otro error de la defensa de colombia que quiso a ver no sé boludo hermanos colombianos no sé o no sé no sé boludo no sé no soy no soy juez no no trabajo para el fifa no sé no sé a primer visto sí parecía penal pero no sé cuando lo ves así en cámara lenta no sé no sé pero la defensa de colombia qué onda boludo la segunda vez o sea la primera vez también el gol de cabana y fue el error de la defensa de colombia y ahora de vuelta dale suárez dale 2 a 0 dale vamos a liquidar este partido vamos 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 guau 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 uruguay nomás vamos luis suárez vamos 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 2 a 0 dale 2 a 0 vamos luisito vamos vamos no hiciste nada en todo el partido no hiciste nada boludo nada hiciste pero este penal sí dale siempre puedo confiar en ti cuando tenés que tirar un penal vamos 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 luisito leyenda leyenda luisito ok voy a ser honesto no sé si fue penal pero hermanos colombianos dale boludo si yo soy colombiano estoy rompiendo todo porque la defensa de colombia hoy ha sido horrible horrible no esperaba es morelos qué onda entraste frío tenía para hacer el gol boludo libre solo mirá quién entró cardona mirá boludo hace años que no lo veo yo sé que está jugando en boca pero no miro mucho el fútbol argentino ahí está cardona tremendo jugador para mí siempre fue un buen jugador pero pero ojalá que tiene una pegada de ese tipo es un hijo de puta suare boludo se tira se ve que es amigo de neymar eh neymar le enseñó cómo tirarse más todavía pobrecito torreira es tan chiquito boludo me pasaron por arriba vos vos diás pobrecito oh my god pobrecito torreira boludo es tan chiquito dale darwin gol uruguay nomás vamos darwin te dije anda volando este pibe qué hijo de puta darwin vos vamos vamos entra y te hace un gol vos que iros qué pasa boludo qué hijo de puta darwin Peñarol nomás Toma, boludo, sacá la Ospina Toma Mirá donde picó esa pelota, boludo Vamos, vamos ¡Bum! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Darwin, peñarol nomás Uruguay nomás, loco Vamos, vamos, vamos 3 a 0, histórico Histórico, la segunda victoria en Colombia en 20 años, boludo Son la segunda victoria de Uruguay en Colombia en 20 años Boludo, todos mis amigos colombianos me van a bloquear Me van a bloquear De Instagram De todas las redes sociales me van a bloquear, boludo Mirá, nosotros tenemos mucho fe en el medio campo de Uruguay hoy en día Este partido nos demuestra a nosotros los uruguayos que vamos a estar bien Que por fin llegó el fútbol a Uruguay Ok, el medio campo está bien Presiona, da buen pase Ok, podés tener mal partido, podés tener buen partido Pero cuando Uruguay está jugando como está ahora contra Colombia Este es el Uruguay que realmente necesitamos Este es el Uruguay que vas a ver durante todas las eliminatorias Ok, obviamente no podés ganar todos los partidos Pero en general vos vas a ver este medio campo Cuando vuelva también Valverde Torreira, De La Cruz, Brian, Nandes Todos ellos, ok El futuro de Uruguay Vamos a estar bien Vamos a estar bien Vos si sos Si sos portugués O sea, de Portugal No podés con nosotros Boludo, el equipo de Portugal No nos puede ganar ¿Eh? Y el técnico que es portugués El técnico de Colombia Tampoco No pudo con Uruguay O sea, tenemos Los portugueses de hijo Chile das puta ¿Eh? Buena noche No, pará ¿Cómo se dice buena noche? Yo qué sé 3 a 0 estamos ganando Bueno gente Se terminó el partido Uruguay nomás Ganamos en Colombia Por la segunda vez en 20 años Eh Jugó muy bien Uruguay hoy Muy bien Así te quiero contra Brasil ¿Eh? Bueno gente Si te gustó el video Deja un like Eh Suscribite a mi canal Ya estamos Como a 30 de 1500 suscriptores Gracias por todo el apoyo gente Uruguay nomás Me voy a trabajar feliz ¡Feliz! Este fin de semana No va a haber Eh Fútbol Dijeron que se suspendió Por COVID-19 Entonces no vamos a tener Fútbol Este fin de semana No voy a poder hacer un video De De Peñarol Pero Uruguay Brasil El partidazo que se viene La semana que viene Eh Obviamente Lo vamos a tener en este canal Bueno gente Gracias por todo Nos vemos Saludos a todos los colombianos Cuídense Chao Saludos a todos los colombianos Saludos a todos los colombianos